Estimados amigos, soy Héctor Edgardo Moraira. Me encuentro visitando la ciudad de Durazno, capital del departamento del mismo nombre, en la República Oriental del Uruguay. Aquí vemos imágenes correspondientes al exterior del llamado Museo de los Charrúas, que se encuentra ubicado a metros de la terminal de ómnibus, en la plaza José Enrique Rodó. Presenta un diseño muy particular, ya que a la vista del visitante, se presenta como tres boleadoras semi-enterradas, como que habían caído de gran altura, con mucha fuerza, y con el tiempo quedaron, como dije, semi-enterradas. Un hermoso paisaje urbano, donde se destaca entonces esta particular construcción, dedicada a nuestros indígenas, y donde existe la muestra permanente denominada Charrúas, imágenes y testimonios de un destino. El diseño del lugar corresponde a Omar Bowick, que es un especialista en la temática. Los elementos expuestos permiten conocer la historia de nuestros charrúas, de nuestros indígenas, a través de las imágenes y sonidos. Estamos viendo aquí imágenes de archivos correspondientes a la construcción y posterior a la inauguración el 2 de mayo del año 2014. inauguración que contó con la presencia de las autoridades departamentales, de docentes y estudiantes duraznenses, y del pueblo deseoso de conocer con orgullo el Museo de los Charrúas. Inicialmente se pensó complementar este espacio con una réplica de las pinturas rupestres de maestres de maestres de campo, según destacó Miguel Irrazábal, coordinador de cultura de la Intendencia Departamental de Durazno, siempre y cuando se encontraran rocas graníticas similares a las de las pinturas rupestres.